No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso afuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio tú y yo, cielo abierto que ya, nos encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego, víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Quizás pasaba a respirar, solo a respirar muy lento Recuperar cada latín de mí, y no tiene sentido, ahora que no estás Ahora dónde estás, ahora dónde estás Es que yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin En cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Y soy aquí, y quiero hablarte ahora, ahora, ahora Cuando tú terminas las palabras, estoy aquí, estoy aquí Forse a te ne bastano due sole, estoy aquí, estoy aquí Cuando impari a sopravvivere y aceptas el imposible No, nadie nos cree, nadie nos crea Yo sí No lo soy yo No lo soy yo Que destino es tu Oh, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti sente, io si. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, sto qui. Sì, quando essere invisibile, è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io si, non lo so io. Che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui, nessuno ti vede. Ma io sì, chi si ama lo sa, serve incanto e realtà. A volte basta quello che c'è, la vita davanti a sé, non lo so io. Che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, io si, nessuno ci crede, ma io si. Sì. 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 Una vida o sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo En contra Deja la apariencia Tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo En contra Deja la apariencia Tu mal sentido Y siente lo que llevo dentro Yo soy Laura Tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis mares No puedo ahora estar cansada Nada de esperarte Esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto Sabiendo amarte Sola, siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya de tú y me bares No puedo ahora estarme quieta y espérate ¡A ver, juntas! Una, mi vida no, no aguanto nada O regresas o quédate, no vivo ya, no suelo ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no, te creo amor Que me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me pido Busco la noche y cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta, ahora crezco Hoy no, mi vida no, no aguanto nada O te vas o quédate, no vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no, te creo amor Te vives y todavía me juras que es la última Y es mejor si no me pido Hoy no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y espérate No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Aplausos de pie No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Tu dimmi se c'è ancora per me Un'altra occasione, un'altra emozione Se ancora sei tu, ancora di più Un'altra canzone fresca e nuova Tu dimmi se ormai qualcosa di noi C'è ancora dentro gli occhi tuoi Oh no, gli occhi tuoi No, 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 no E ritorno da te, perché ancora ti voglio E ritorno da te, contro il vento che c'è Io ritorno perché ho bisogno di te De respirar fuera de esta inquietud de mí De encontrar las manos cortas de mí Y no sentirme siempre así frágil No, no, tú dimiéndolo si es, si es Ancora per me, un'altra ocasión, un'altra emoción Dimmi si ancora sei tú, ancora de más La nuestra canción que te suena Tú dimi si ormai, una cosa de nosotros Un centro de ali, un fin voy Oh no, no Oh no, tú dimiéndolo si Ancora sei tú, si ancora sei tú Una canción fresca e nueva Tú dimi si ormai, una cosa de nosotros Un centro de ali, dentro de mis ojos Un centro de ali, dentro de mí Oh no, tú dimiéndolo si Un centro de ali, dentro de mí Un centro de ali, dentro de mí Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vivo de respiro que las ciencias, que consumo mientras salía. No puedo más dividirme en el trato del mar. No puedo más restar el trato de esperar. No puedo más restar el trato del mar. No puedo más sentirme estancada a despertar. No, 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 no. No puedo más restar el trato del mar. 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 Porque ahora tu camino va en mi dirección. Y en mi maleta sólo queda ausencia. Tu poesía me pidió volver. Marcharme ha sido toda una experiencia, ya lo sé. Yo jamás dejé de quererte a ti. Yo jamás pude negarme a ti, jamás abandoné He buscado la belleza, la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien y en él confío como los demás Y en esta noche ahora te diré que jamás te deje de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sé sin duda cuánta fantasía de me, me, me dejaste Solo vuelves y te vas a unir El nuevo yo, el nuevo tú Siempre gritando en los oscuras que al final se ve la luz Te veré la luz Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné Ves, yo soy así Me has dicho vuelve Ya estaba Aquí Aquí Por sentado no voy Nada de lo que soy Nada de lo que soy Nada de lo que soy Ni el latido más mínimo Ahora no No porque Lo paso Que fast Esta primavera anticipada, que aumenta así, me hace volver a vivir. Inspirándose, eres mi horizonte, mi amanecer, la prueba que, demuestra lo que puedes hacer. ¿Por qué? Con my hopes and my fears, in this moment I'm here, you are the one, my moon, my stars, my sun. Es esta primavera anticipada, me gusta así, me hace volver a vivir. Inspirándose, eres mi horizonte, mi amanecer, la prueba que, demuestra lo que puedes hacer. Flores, mosaico de colores, errores de catrita, no hay mejor en gris. Sin duda serás tu edad difícil, en esta primavera que está. Te voy, te voy, te voy, ahora. Te siento a mi alrededor. Odia Jungle 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 audio Gracias por ver el video. 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 Gracias.